Hijo del matrimonio de actores uruguayos integrado por Juan Vicente Podestá y Ester Bollini, y hermano de Ebe Podestá, Marino Podestá y Totón Podestá, Aparicio perteneció a la importante familia de actores platenses en la que también se destacaban. María Ester Podestá, Pablo Podestá, Antonio D. Podestá, Jerónimo Podestá, Argentino Podestá, Arturo Podestá, Aurelia Podestá, Zulema Podestá y José Podestá. Formó parte de la segunda generación de los Podestá junto con Blanca Podestá, Totón Podestá y María Podestá. Comenzó su carrera actoral a los 11 años en un antiguo teatro porteño. En la pantalla grande se lució con actores de la talla de Eva Franco, Ada Cornaro, Emilia Vidal, Mario Parpañoli, Arturo Sandón, entre otros.